Ha sido descubierta por el Cuerpo Nacional de Policía una red que defraudó 11 millones a Hacienda. Compraban productos de la Unión Europea que luego vendían a grandes marcas españolas. En el transcurso de la operación se han detenido a 14 personas, muchas de ellas testaferros al servicio de la organización. Se han tomado declaración a otras siete como imputados no detenidos y a otros testigos. Los detenidos consiguieron eludir durante cinco ejercicios fiscales el pago del IVA en la comercialización de aparatos electrónicos, hasta que Hacienda lo comunicó a la policía y a posteriori comenzó la investigación. El inicio de la operación se gestó en la Agencia Tributaria de Cataluña, que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y a partir de ese momento empezamos a trabajar juntos el Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria. La mercantil investigada, cuya función era la de sociedad distribuidora de aparatos electrónicos, había utilizado sistemáticamente otras sociedades interpuestas denominadas en el argot policial como truchas. Estruchas se llaman así porque tienen una duración muy escasa en el tiempo, están a su frente testaferros, cuando han asomado la cabeza ya han desaparecido, facturan una gran cantidad de dinero en muy poquísimo tiempo, no tienen centros de trabajo, no tienen una estructura comercial. Todo el entramado basado en esta sociedad de estruchas consistía en proveerse de productos en el mercado intracomunitario, defraudando oliva y por ello consiguiendo un precio inferior al del mercado.